El presidente de la Asociación Ganadera Local de Tapachula, Roberto de Jesús Cruz Gutiérrez, reveló que la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas logró que todos los productores del sector primario que no facturen más de 900 mil pesos anuales podrán hacer sus facturas electrónicas en las asociaciones. Explicó que única y exclusivamente tienen derecho las personas que están dentro del sector primario, es decir, en la parte agropecuaria y agrícola, por lo que exhortó a los ganaderos que se acerquen a las asociaciones ganaderas para tener orientación y se pueda facturar para poder vender sus reces. Aquí lo primero que necesitan es acercarse a sus asociaciones para que sus asociaciones los orienten. La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas logró ante Hacienda que todos los productores que están dentro del sector primario y no facturen más de 900 mil pesos anuales van a poder hacer sus facturas electrónicas en las asociaciones ganaderas. O de la otra manera, para surgir de facturas y facturar por la parte que es contador. Pero aquí la situación es la siguiente, que única y exclusivamente tienen derecho a este tipo de cuestión fiscal las personas que están dentro del sector primario, no pueden tener más obligaciones, no pueden ser servicios profesionales, no puede ser arreglamiento, nada, aquí única y exclusivamente en el sector primario. Cruz Gutiérrez reiteró que uno de los aspectos fundamentales que deben de tener los ganaderos es que deben estar dados de alta ante Hacienda Federal para poder vender y comprar y viceversa, que si uno de los dos no está dado de alta no se podrá hacer la venta. Expuso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha hecho la exigencia desde el primero de enero, pero luego se han dado plazos hasta el primero de abril, por lo que dijo que se continuará brindando la atención a los ganaderos en temas fiscales y contables. Y así podamos facturar. Aquí hay otra situación también importante, que todos debemos estar dados de alta, tanto quien compra como quien vende necesitan estar dados de alta, porque si alguno de los dos no está dado de alta en Hacienda, la operación no se va a poder llevar a cabo. Ahorita la situación es que mientras tu vendedor no te exija una factura fiscal, pues vas a seguir metiendo de palabra, o sea, sin una factura fiscal. Pero en el momento que a que tu vendedor, al procurador le exija una factura fiscal, se van a tener que dar bien. La exigencia está desde el primero de enero de 2014, es más, desde antes, pero que nos han dado plazos, nos fueron aumentando el plazo, que ya hasta el primero de enero de 2014, incluso hasta el 31 de marzo quedamos con las facturas de papel. Pero a partir del primero de abril, todos tenemos que dar movilidad. Por otra parte, el presidente de la Asociación Ganadera de Tapachula señaló que la temporada de estiaje en meses pasados no fue muy pronunciada, por las lluvias que se adelantaron en los meses de enero, febrero y marzo. En esta ocasión, la época de estiaje no fue muy pronunciada. Recuerden que estuvo lloviendo en febrero, en marzo, cayeron muy buenos arroceros en abril. Entonces, el problema de la falta de pastura para la ganadería no fue muy pronunciada. Entonces, yo siento que la situación de la ganadería en este momento no sufrió gran cosa con la época de estiaje. Y estamos bien, ahorita que ya se acentuaron las lluvias y que ya se establecieron, ya no tendremos problema de pastura.